Hola, soy Miguel Ángel Sierra y con el presente vídeo vamos a saber sumar celdas visibles. Si yo hago una suma de estos importes, me da lo previsto, la suma 189. Pero ¿qué ocurre si yo hiciera un filtro? Pues que en ese caso, si quisiera por ejemplo las sumas de las de Madrid, esto me sigue dando el resultado antiguo, 189. Bueno, pues para eso puede ser por ejemplo el uso de la función subtotales, que es una función que es capaz de tener en cuenta posibles filtros que se hicieran. Cada función tiene su numérico, por ejemplo la suma es el 9. Bien, le digo, súmame los importes. Bien, en este caso yo tengo hecha aquí una tabla, pero podría ser un cuadro normal. ¿Ves? Me da 189 igual, pero si ahora por ejemplo hago un filtro y le digo no, que quiero solamente los de Madrid, pues entonces ves, el resultado se ajusta a eso. Espero que el vídeo os haya gustado, suscribiros a mi canal y proporcionadme vuestras redes sociales.